Jonathan, ¿qué pasa? Mi abuela, tuvo un accidente Vos quedate acá en la casa, la prioridad es que cuides a mi ni a Chloé Acordate que el secuestrador puede estar acá cerca ¿Me escuchas asorbiado? ¿En qué hospital estás? Estoy yendo para ahí No, Jonathan, no estoy en ningún hospital Está el secuestrador en la puerta Hace silencio que está el secuestrador Intentemos por la puerta principal y si no es mi cuarto, ¿ok? ¿Vamos? ¿Vamos a ir aquí a Timotín? Se deshacen Estoy llegando a la casa ¿Estás las alarmas sonando? ¡Sabía! ¡Sabía que era una trampa! ¡Sabía! ¿Y qué viní Chloé? ¡Está toda la casa en alerta! ¡Kévin y Chloé dónde están! ¡Sabía que no me tenía que haber ido! ¡Kévin! 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 ¿Dónde está? ¡Kévin! 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 ¡No va a haber más! Tengo que ir a buscar a Kevin ahora. Te vas a tener que quedar acá sola en la casa. ¿Me vas a esperar acá? ¡Kévin! 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 Lo vamos a intentar perseguir con el dron. Tenemos el dron, así que lo vamos a perseguir. ¿Estás seguro que se fue para allá? Sí, Jonah. Pero vos estás seguro que vamos a poder encontrarlo con el dron? ¿Vas a poder encontrar a Minnie? ¡Kévin! No estoy seguro realmente. No lo estoy. Lo importante ahora es rescatar a Minnie, así que lo vamos a intentar. Tenemos que hacer todo lo posible por lograr hacerlo. ¿Y Chloe Jonas? Chloe se quedó en la casa. La dejaste sola y yo llegué a la casa y la encontré. Le dije que iba a perseguirte y ella va a estar en la casa. Le dije que no se mueva de ahí. Nos va a estar esperando, así que quedate tranquilo. Ahora lo importante es rescatar a Minnie. Vamos a prender el dron, dale. Dale, despegalo. Pará, pará, que no es tan fácil. Kevin, ahora lo voy a despegar. Dale, que se va a escapar. Ahí va. Ahí funciona. ¿Para dónde me dijiste que se fue? Vamos a intentar encontrarlo. A ver. Tienes que ir por la derecha. Al fondo de la derecha. Seguí. Seguí, seguí. Todo derecho ahora. Todo derecho. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo o no? Lo estoy persiguiendo ya. Bueno. ¿Para dónde se fue? Derecho, seguí derecho. Seguí derecho. Vamos al auto, vamos al auto. A seguirlo. Y Jonas, ¿lo estás encontrando o no? ¿Lo ves? Estoy buscándolo. Estoy yendo todo derecho, Kevin. Pero no sé para dónde está. ¿Vos estás seguro que se fue para donde me dijiste? Sí, te estoy diciendo que va por acá. Fue todo derecho por acá. Yo con el dron estoy corriendo. Estoy corriendo todo derecho. Ya estoy persiguiendolo. ¿Y lo ves o no lo ves? ¿Lo ves? No lo veo, no lo veo. No puede ser, Jonas. Tienen que estar por ahí. No lo veo, Kevin. No lo veo, pero estoy persiguiendo. Tranquilo. No puede ser, Jonas. Tienen que estar cerca. Tienen que estar por ahí. Kevin, creo que veo algo. ¿Cómo que crees que ves algo? Creo que veo algo. ¿Lo ves? ¿Ese secuestrador ese que está ahí? ¿Lo estás viendo? Mirá. Sí, es él, Jonas. Es nuestra única oportunidad de recuperar a Mimi. Creo que ese secuestrador está en la cancha del polo. Está corriendo. Está cerca. No, no está corriendo. Acercate. ¡Es él, es él! Se dio cuenta que soy yo, Kevin. Se dio cuenta. Es nuestra única oportunidad. No se puede escapar. Empezó a correr. Es la única oportunidad de recuperar a Mimi, Jonas. Está corriendo muy rápido, Kevin. Seguilo. 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 ¿Cómo que se está quedando sin batería? Se quedó sin batería. No, 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 no. No podés. Se me está quedando sin batería, Kevin. ¿Para dónde está? En el polo. A ver, mostrame. No, 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 no. No, no, no. Pero yo no se puede escapar. Se quedó sin batería. Se quedó sin batería. Estaba por acá corriendo. Por este campo de acá. Tenemos que rescatar el dron. Debe estar tirado por ahí. No, Jonas. Nos tenemos que ir. Tenemos que seguir el secuestrador. Se va a escapar. Está con Mimi. Ya te dije la única oportunidad que tenemos. No, pero es importante agarrar el dron. El dron nos podría haber salvado recién. Porque lo pudimos perseguir. Lo necesitamos. Ahí está. Ahí está tirado. ¿Dónde? Esperá que voy a buscarlo. Dale, vamos. Ahí está tirado. ¿Se fue corriendo para allá? A ver. No lo veo. Tiene que estar por acá. Apurate, Jonas, dale. Vamos a perseguirlo en el auto. Vamos, rápido. Y, Jonas, ¿lo ves o no lo ves? No lo veo, Kevin. No lo veo. No puede ser. Tiene que estar por acá, Jonas. Tiene que estar por acá. Pero es inútil, Kevin. Es inútil lo que estamos haciendo. Porque estamos hace una hora buscándolo al secuestrador y él seguramente ya se escondió en alguna casa. No, Jonas. No lo podemos rendir. Chloé va a estar muy triste. Tenemos que encontrarla sí o sí. Si tanto te querés preocupar por Chloé, lo mejor que podés hacer ahora es volver a la casa y estar con ella. Porque acordate que se quedó sola en la casa. Es verdad, es verdad. Tenés razón. Vamos a volver porque tengo mucho miedo que le haya pasado algo. Volvamos. Además, ya se está por hacer de noche. Así que vamos, dale. ¿Cloé? ¡Cloé! ¡Cloé! ¿Dónde está Chloé? Jonas, ¿estás seguro que estaba en la casa? Yo salí preocupado por Minnie. No sé si se quedó acá. Sí, Kevin. Estaba acá, pero no recuerdo dónde. Ah, ya sé dónde estaba. Ya sé dónde está. Está en el patio. ¿En el patio? Sí, estaba llorando en el patio. Estaba acá sentada. ¿Dónde, Jonas? ¿Dónde? Pero ¿estás seguro que está? Allá está, mirá. ¿Dónde? Está en su casita. Ahí está, Chloe. Vamos. ¿Qué haces acá? Tranquilizate. ¿Por qué no agarraste a Minnie? Tendrías que ir a defenderla. ¿Por qué no la agarraste? No pudimos, Chloe. No pudimos. Intentamos atraparla al secuestrador. ¿Estás llorando? Sí. Quedate tranquila. Intentamos atrapar al secuestrador, pero no lo pudimos hacer. No lo pudimos hacer, Chloe. El dron de Jonas se quedó sin batería y se escapó. Te prometemos que la vamos a recuperar. Vamos a casa ahora que se está haciendo de noche. Dale, vámonos. Entremos. No, yo la quiero rescatar. Pero no podemos ahora. Vamos a entrar a casa. Vamos rápido que se está haciendo de noche. Dale, Chloe. Entremos, vení. No estés sola acá afuera. Ahora intentá descansar, ¿ok? Intentá dormir y mañana vamos a seguir buscando a Minnie. Pero ahora lo importante es que podamos descansar, ¿ok? A los dos. Nosotros ahora vamos con Kevin a llamar a la policía de Luján para que nos ayuden entre todos a buscar a Minnie. Entre todos vamos a intentar buscarla, ¿sí? Chicos, ustedes que siempre miran los videos, dennos apoyo como siempre y si ven al secuestrador con Minnie porque es capaz que se escape el secuestrador del country, Sí, si ven a Minnie y el secuestrador, póngalos en los comentarios. Es verdad, como dice Chloe. Y también acuérdense que los comentarios de las personas que le dan me gusta a este video van a tener prioridad. Son los primeros que nos aparecen. Vamos a descansar, ¿vale? Vamos. Vamos a descansar y mañana le prometemos que vamos a seguir buscando a Minnie. ¿Sí? Sí. Sí, sí. La secuestraron. Entraron a nuestra casa. Sí, necesitamos que la policía la esté buscando. Que la policía salga a ayudarnos. Sí, estaba vestido con un pantalón negro, una campera negra, tiene una gorra negra y tiene unas zapatillas que son negras y tienen algo rojo. Ok. Sí, sí. Bueno, dale. ¿Qué te dijeron, Kevin? ¿Les explicaste bien todo? ¿Les dijiste toda la situación cómo fue? ¿Les explicaste cómo estaba vestido? ¿Todo bien? ¡Pará, Jonas! Tranquilizate un poco. Quédate tranquilo. Nos van a ayudar ellos. Ya me dijeron que nos van a ayudar. Mandaron a todos los patrulleros a buscar por la zona. La están buscando, Minnie. Quédate tranquilo. No me voy a quedar tranquilo nada, Kevin. Entraron a nuestra casa y se llevaron a Minnie. Es re peligroso lo que nos está pasando. En serio. Yo no me voy a quedar tranquilo nada. Yo lo único que quiero es encontrar a Minnie y encontrar a ese maldito secuestrador de una vez. Kevin, la verdad es que no puedo dormir. Me tiene loco el secuestrador. Estoy pensando en un montón de cosas. ¿Vos creés que la vamos a poder rescatar a Minnie? ¿Tenés fe en eso? Yo no sé si lo vamos a poder hacer. Sí, Jonas. Tenemos que tener fe. Si no tenemos fe, nunca la vamos a encontrar. Hay que pensar positivamente. Chicos, yo ni mucho a Minnie. No puedo dormir con ella. Es muy importante en mi vida. Ya podemos ir a buscar. No, Chloe. Ya es re tarde. Ya vamos a seguir la búsqueda mañana. Ahora anda a descansar y mañana seguimos. Jonas tiene razón. Mañana seguimos la búsqueda. Ahora hay que ir a dormir. Hay que descansar. Hace mucho no descansamos bien. No. Quiero buscarla ahora. No quiero perder las esperanzas. Dale. Vamos. Si quiere ir ahora, hagámoslo, Kevin. Capaz que tiene razón. Mirá si la encontramos. No, Jonas. No tiene razón. Tenés que pensar. Ahora mismo tenemos que descansar. No tenemos que pensar en Minnie. No, yo no puedo descansar si no estamos con Minnie. Yo te acompaño, Chloe. Vamos a buscarla. Bueno, esperen, esperen, esperen. Vamos. Pero vamos a ir a dar unas vueltas. Si no la encontramos, volvemos a descansar. ¿Ok? ¿Está bien, Chloe? Sí. Vamos, Chloe. Vamos a buscarla. Pero solo vamos a dar unas vueltas, ¿ok? Bueno, dale. Vamos un ratito y después volvamos a dormir. Volvamos a casa ya. Ya buscamos durante media hora. Y todavía no la encontramos. Volvamos a descansar ahora, ¿ok? Está bien. Estoy muy, muy, muy cansada. Volvamos a casa. No entiendo. Entonces, ¿qué hago? ¿Vuelvo para la casa o no? Sí, Jonas. Volvé para la casa. Da la vuelta ahora y volvamos. Ya es muy tarde. ¿Qué es ese ruido, Jonas? Me está llamando la administración. ¿Quién? ¿La administración? Sí. ¿Hola? ¿Qué te dice? Sí. Pará, Kevin. Sí. Vestido todo de negro. Con un pantalón negro, una gorra negra y también tenía una campera negra. ¿Están seguros que era él? Bueno, dale. Vamos a ir de inmediato para ahí para la casa. ¿Qué te dijeron, Jonas? Acabas llamar a la administración. Me dijeron que vieron por la cercanía de nuestra casa a alguien vestido igual que el secuestrador. Vestido todo de negro. ¿Cerca de nuestra casa? Cerca de nuestra casa. ¿Con gorra te dijeron? Me dijeron que estaba vestido igual. No saben si era él, pero que me están avisando por seguridad, Kevin. ¿Y no le agarraron nada? ¿No saben nada? Bueno, ¿volvé a la casa? ¿Voy para la casa? Y sí, volvé. Puede ser que el secuestrador esté dentro de nuestra casa, Kevin. Jonas, apurate, dale. Están las alarmas sonando. Alguien entró significa, Kevin. Seguramente. Están sonando todas las alarmas de la casa. Bajen rápido. Quedate atrás, que es peligroso. Apagá las alarmas, Jonas. Apagá las alarmas. Joder, Daniel, apagá las alarmas. Listo. ¿Apagaste? Sí. No, para que lo des, esperá. Es peligroso, vení después de atrás mío. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? Una foto de Minnie. Eso es la foto de Minnie, no pasa nada. No, pero miren, tiene cruces en los ojos. ¿Cómo cruces? Eso significa que se va a morir. Prometedme que la van a encontrar.